Música Les contaré la historia de algo que me pasó Era un día normal cuando alguien se me acercó Era una bella dama muy linda de verdad Quiero decirle algo no se vaya a enojar Desde hace mucho tiempo le quiero yo decir Que usted me gusta mucho no vaya a interrumpir Ay, suena, suena marimbita mía Sí, 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 hombre Yo sé que soy muy tonta al enamorarme así Y sé que es imposible que usted me quiera a mí Pero yo soy feliz sintiendo esto por usted No rompa mi alegría y mi amor no sea cruel Le dije despacito que pena por usted Sabe que tengo esposa y mis hijos por quien ver Música Yo sé que soy muy tonta al enamorarme así Y sé que es imposible que usted me quiera a mí Música Pero yo soy feliz sintiendo esto por usted No rompa mi alegría y mi amor no sea cruel Le dije a veces pasa, se lo voy a aclarar Que a veces confundimos amor por amistad Música Música Música